Ayer, el presidente de la república dijo, el pueblo no permitirá un golpe de estado. Un golpe de estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder. Ciudadano presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Usted conoce el lema del colegio militar, que es este, por el honor de México, significa lealtad al pueblo, lealtad al gobierno. En una república bien concertada, cuando ocurre un asesinato, las autoridades investigan hasta prender al delincuente y llevarlo ante los tribunales. Aquí, en México, los secuestros, violaciones, asesinatos ocurren por decenas diariamente, sin que el gobierno haga nada. Las masacres que han ocurrido en días pasados en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los derechos humanos, han hecho nada, ni tienen la voluntad de hacerlo. Señor presidente, será el pueblo, el pueblo que trabaja.